El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el hondureño Dante Mossi, es blanco de las críticas de quienes cuestionan no solo los altos viáticos y salarios que paga el banco a sus funcionarios y representantes, sino la generosidad con que entrega recursos a los regímenes autoritarios de Centroamérica. Para el ex embajador de Estados Unidos, John Philly, Mossi es el banquero de los dictadores, que según el excanciller salvadoreño Hugo Martínez, ha permitido que el 26% de las operaciones activas del banco estén volcadas a Nicaragua, un país con escasa gobernabilidad y aún menor transparencia. Confidencial habló con siete fuentes que conocen al banquero hondureño y su trayectoria, y compartieron sus opiniones acerca de las fallas y omisiones cometidas al elegirlo para el cargo hace casi cuatro años. También criticaron la flexibilidad licenciosa con que administra los recursos del banco, asegurando que es su manera de conseguir los votos para quedarse cinco años más al frente de la entidad multilateral. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los detalles sobre la gestión de Dante Mossi al frente del Bessie y su amistad con la dictadura de Daniel Ortega. La unidad de defensa jurídica, que lleva más de 50 casos de presos políticos en Nicaragua, advirtió sobre el riesgo de secuelas irreparables, trastornos mentales y físicos en los reos de conciencia, como consecuencia de las condiciones carcelarias devastadoras impuestas por el régimen de Ortega desde el año pasado. La organización manifestó su profunda preocupación por el daño psicológico, emocional y físico, luego de realizar una consulta a psicólogos forenses, que analizaron las imágenes de 27 reos de conciencia llevados a supuestas audiencias informativas en los juzgados de Managua entre el 30 de agosto y el primero de septiembre pasado. Estos presos se encuentran encarcelados en las celdas policiales del Chipote, señalado por organismos de derechos humanos como un centro de torturas. Lea la noticia completa en confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega, a través del estado de terror impuesto en Nicaragua, ha criminalizado el uso de los símbolos patrios, al extremo que nadie se atreve a ondear la bandera del país en la vía pública o colocarlas en sus viviendas, ni siquiera en septiembre que es considerado el mes patrio, en conmemoración de la independencia centroamericana. La integrante de la organización Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, aseguró a confidencial que en el país no han tenido reportes del uso de la bandera fuera de actos organizados por el gobierno, por el nivel de asedio y miedo a la represión estatal. Con la rebelión cívica de 2018, la bandera y el himno nacional se convirtieron en símbolos de resistencia ante la brutal embestida represiva del régimen de Ortega que inmediatamente criminalizó su uso. Una reciente encuesta de la firma Sid Gallup reveló que el 45% de los nicaragüenses entrevistados afirmó haber sido víctima de robos o asaltos en los últimos cuatro meses, convirtiéndose en uno de los países más inseguros por la delincuencia en la región. Confidencial habló con nicaragüenses que han sido víctimas recientes de diferentes modalidades de robo. El ciudadano Jimmy relató que fue por unas cervezas a una tienda de conveniencia la noche del 25 de junio, cuando sufrió el asalto de dos hombres que se hicieron pasar por clientes para robar en el local ubicado en el barrio Monseñor Lescano de Managua. Para la socióloga y experta en temas de seguridad pública Elvira Cuadra, lo grave de estos datos es que no es solo la percepción de inseguridad, sino que son personas que reportan haber sido víctimas de robos o asaltos. Lea los relatos de los nicaragüenses víctimas de la delincuencia en Confidencial.digital. 84 diputados municipales en Rusia se sumaron a la petición pública que pide la dimisión del presidente ruso Vladimir Putin. El documento demanda a la Duma o Cámara de Diputados que acuse de alta traición al jefe del Kremlin por iniciar lo que llaman campaña militar en Ucrania. Dmitry Paliuga, autor de la iniciativa y diputado municipal en San Petersburgo, informó en su cuenta de Twitter que fue citado para comparecer este martes ante un tribunal del distrito de su ciudad por supuestamente desprestigiar al presidente ruso. Esta petición es parte de una ola de críticas a lo interno de Rusia a Putin y su gobierno, tras la retirada de sus tropas de varias localidades estratégicas de la región de Kharkov en el norte de Ucrania, que supone la mayor derrota rusa en cinco meses. Lo que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.